En este sentido, el alcalde ha explicado que resulta vergonzoso que no haya una respuesta clara por parte del Gobierno ni de las empresas públicas Renfeuadif, que miran para otro lado ante el desmantelamiento de la conexión ferroviaria con Madrid. José Inácio Landaluce añade que el tren es un importante medio de transporte, pero además es un gran generador de desarrollo y crecimiento económico, a través del transporte de mercancías, del turismo o de la generación de nuevas rutas comerciales. Sin embargo, el campo de Gibraltar parece ser de tercera o cuarta categoría, ya que sufre una alarmante falta de inversiones en infraestructuras férreas, con vagones antiguos, locomotoras muy viejas y una estación de Alqueciras, que antes fue un importante nodo de movimiento de personas y mercancías, ahora cada vez menos competitiva por la negligencia de un Gobierno que mira a sus socios catalanes y vascos y olvida el sur. Además, el alcalde pone el énfasis en que no se pueden dejar de un lado todos esos retrasos e incidencias que continuamente se producen, mermando la calidad del servicio que ha llevado a que el tren Intercity, con destino a Alqueciras, no haya llegado puntual ni un solo día desde principios de año. Finalmente, el regidor ha reclamado inversiones reales y justas como otras zonas del resto de España. Gracias. 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 Gracias.